Ya descubrieron mi clave, pero no me han agarrado Mátenlo con todo y gente, mil veces han ordenado Pero mis cuernos de chivo, todo tienen controlado Saben que soy sinaloense, pa' que se meten conmigo Mi herramienta de trabajo, son puros cuernos de chivo Y dejan de disparar, hasta que no existen vivos Donde quiera me paseo, pero muy bien escoltado Yo sé que corro peligro, tengo que andar con cuidado Mis órdenes son matar, ya se los he comprobado Mi nombre ya lo conocen, el falso y el verdadero Yo sigo vendiendo polvo, nunca he conocido el miedo Como he repartido kilos, aquí en el extranjero Un saludo a la gente de Durango Y en especial para el compa Agustín y mi compa José La muerte a mí no me asusta, todos vamos a morir Por eso hay que divertirse, antes de que llegue el fin Rigo en el carro es un kilo, tráigalo pa' repartir Como amigo soy amigo, como galán soy un gallo Como enemigo cuidado, pa' disparar soy un rayo Y para quitarme el sueño, no necesito ir al baño Yo sé que me andan buscando, por cielo, mar y por tierra Ya descubrieron mi clave, pero mi clave primera Van a pelarme los dientes, ya tengo mi clave nueva